Regresa el paso mi gente bonita, somos la producción pesca en vivo, para ti Las manos arriba, nosotros estamos grabando el ritmo, para Youtube Las manos arriba, estamos en el camino, para mi gente bonita Y es el futuro Las manos arriba, nosotros estamos grabando el ritmo, para mi gente bonita Las manos arriba, nosotros estamos grabando el ritmo, para mi gente bonita Las manos arriba, nosotros estamos grabando el ritmo, para mi gente bonita Las manos arriba, nosotros estamos grabando el ritmo, para mi gente bonita Las manos arriba, nosotros estamos grabando el ritmo, para mi gente bonita Las manos arriba, nosotros estamos grabando el ritmo, para mi gente bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!